Soy Fausto Enríquez, director de nuestra maestría en Estrategia de Recursos Humanos. Nuestra maestría está basada en tres pilares fundamentales. Un pilar académico, en el cual tendrás acceso a conocimientos relacionados a temas estratégicos y de vital importancia en el área de recursos humanos. Un pilar de desarrollo personal, que estará fundamentado en talleres presenciales que te permitirán efectuar autoevaluación de tus competencias y al mismo tiempo un plan de acción para continuar creciendo y desarrollándote como profesional de recursos humanos. Y por último, un pilar de práctica profesional, en el cual podrás llevar a cabo una consultoría en un tema específico de recursos humanos en la empresa que tú elijas, para el cual contarás con un apoyo y con una asesoría de un consultor altamente especializado en esta materia. Nuestra enseñanza académica estará basada en enseñanza en línea, lo cual permitirá que, no importa dónde estés, a través de una conexión podrás ingresar a nuestras clases académicas y ser parte de los equipos y de los grupos que estarán llevando a cabo el aprendizaje. Hemos integrado un equipo de profesionales altamente competitivos y con experiencia en sus respectivas áreas, lo cual te permitirá tener acceso no solo al conocimiento teórico, sino que a la experiencia de campo que estas personas han desarrollado a través de carreras exitosas en sus respectivas profesiones. Si eres un profesional de recursos humanos inquieto, que aún siente que puede dar más y que está buscando la forma de convertirse en un verdadero socio estratégico de recursos humanos, esta maestría en estrategia de recursos humanos es la solución. Gracias por ver el video.